Por décima ocasión, llega a Chiapas la gira de documentales San Volante 2015, del 26 de marzo al 2 de abril. Y por lo mismo estaremos ahora en cuatro municipios, aquí en San Cris, en Tuxtla Gutiérrez, en Comitán de Dominguez y en Ocozocoautla de Espinosa. Y inauguramos la gira aquí en San Cristóbal con La rebelión de todos los días, que es una película sobre movimientos de protesta y cómo se vinculan distintos movimientos de protesta, qué tácticas emplean las distintas personas que hacen protestas pacíficas a lo largo y ancho del mundo. Entonces se comparan el movimiento de los indignados en España, el movimiento de Occupy Wall Street de Nueva York, este movimiento de protesta en contra del robo de los bancos de la gente, y también esta agitación en todo el mundo árabe. Por primera vez, Tuxtla, Comitán y Ocozingo serán sedes de ambulante. La cuota de recuperación de las funciones será de 35 pesos. En esta gira podrán participar cineastas que concursarán con sus documentales por 200 mil pesos. Los interesados deberán entregar sus filmes antes del 1 de abril. Las piezas ganadoras serán proyectadas durante la gira del 2017. Una de las metas de ambulante, algo que nos interesa muchísimo, es justamente retomar los espacios públicos para volver a tejer el tejido social, valga la redundancia. Y uno de los objetivos del foro es justamente que se establezca un diálogo entre cineastas locales y las invitadas que trae ambulante. Se están convocando a cineastas mexicanos a concursar en una beca de producción para la realización de un cortometraje documental que proponga una nueva mirada sobre las mujeres. En San Cristóbal de las Casas, las proyecciones se realizarán en el Arco del Carmen, Café Kinoqui, la Plazuela de la Merced, la Sala de Bellas Artes y en el Teatro Daniel Cebadúa. En Tuxtla se usarán espacios como el Parque Benito Juárez, el Centro Cultural Rosario Castellanos, así como el Parque Central de Ocozocoautla. Con información de Alma Díaz, 10 Noticias.